y bueno te muestro esto porque tal vez vas empezando o quieres iniciar y bueno este tipo a lo mejor te puede servir preguntado cómo soldar este tipo de material que aquí en veracruz lo conocemos como cintro es un calibre bueno lo manejan en calibre 20 y en calibre 18 y bueno aquí estoy haciendo unos marcos voy a mostrar como como yo lo solo igual cabe recalcar que este material es un poco tóxico entonces te recomiendo que ocupen protección pura bocas tu careta yo lo sueldo con el electrodo revestido y ocupo este electrodo que es 6013 332 este material trae un recubrimiento en color verde que es un calvanizado y pues a la hora de soldarlo yo recomiendo desbastar tantito quitárselo retirarlo para que mejor la soldadura y bueno ya que lo tenemos aquí pulido aplicamos un punto aquí y un punto acá en este caso es un marco yo lo primero que punteo son las esquinas ya que lo cuadré coloco un punto aquí en la esquina y otro en la otra esquina y así me voy después rectificó que esté escuadrado de aquí a la otra esquina y de esa esquina a esta esquina ya que chequee corroboré que está bien la escuadra ahora si aplica un punto aquí adentro y aplico otro punto ocupo una inversora de 200 amperes y pues lo reguló de esta manera son prácticamente entre 75 y 80 amperes más adelante les voy a hacer un vídeo sobre esta inversora que la verdad a mí me ha salido muy bien esto es un método de punteo y posteriormente lo que yo hago es que le aplico un cordón corrido y aquí ya pudimos aplicar lo que fue un cordón corrido y pues no hizo perforaciones y bueno te muestro esto porque a lo mejor ibas empezando y te puede hacer de utilidad entonces ya después con la práctica y con el tiempo puedes desarrollar lo que es un cordón completo sin necesidad de puntear entonces pues nada amigos hasta por este vídeo y pues espero que te haya funcionado y y y y y y y